... Dentro de las actividades del Día del Libro... ...se ha homenajeado también a la figura de Shakespeare... ...en el cuarto centenario de su fallecimiento... ...se hacía en el Instituto Ezequiel González... ...en una actividad organizada por el Ayuntamiento de Segovia... ...con la compañía Hilo Producciones. -"Vamos a hacer una actividad que se llama Willis in Vier... ...es una actividad que hacemos siempre en las aulas de los institutos... ...tiene una pretensión muy sencilla... ...que es lograr que os lo paséis bien con Shakespeare". -"Criados y bufones", es una obra homenaje... ...a los ricos personajes secundarios... ...que poblan las obras del creador inglés... ...interpretada a ritmo vertiginoso... ...por los actores Sandro Cordero y Sergio Gallol. -"Imaginad que veis a Yori tal como fue en mí... ...imaginad que lo contempláis poderoso... ...y acompañado y admirado por la multitud... ...y rodeado de millares de amigos. Pensadlo como en un instante... ...toda esta grandeza se reúne con la desgracia... ...y si entonces conserváis vuestra alegría... ...diréis que un hombre puede llorar el día de su boda". -"Criados y bufones", es una comedia... ...y como tal su finalidad principal es provocar la risa... ...y hacer reír a los más jóvenes que asistían a este pase... ...coincidiendo con la actuación de la compañía... ...dentro del ciclo puro teatro. -"Toda la casa unida en la mayor desolación... ...sin embargo, este corazón de granitos... ...no ha derramado una sola lágrima... ...es una roca... ...un verdadero peñasco de mármol... ...y no hay más compasión que... ...que en un perro... ...y mi abuela, que no tiene ojos... ...ha llorado tanto que las lágrimas la impedían de ver... ...y sin embargo yo... ...ves como riego el polvo con mi llanto... ...la paradoja del título de la obra y de la misma... ...es que la acción transcurre durante la preparación de un funeral... ...no es su lugar muy adecuado para hablar de bufones o de cómicos... ...una obra cumbre del genio británico... ...nacido en Stratford y Ponybone... ...aunque ha quedado a merced de Hanlet, Romeo y Julieta... ...cuentos de Navidad, El Rey Lear o Los Dos Caballeros de Verona. -"Es que ahora llega el momento de que me voy con la maleta allí... ...no sería más lógico que me fuese que dejase la maleta aquí... -"No". -"Pues yo creo que es más lógico, tío". -"Pues no". -"Vale, vamos a ser el mejor momento para hablar de esto". -"Claro, es el mejor momento de todos, vamos, aquí ya... ...no entiendo nada". -"¿Así? Ah, vale". -"No podías haber elegido un mejor momento". -"Ah, guay, vale. Pues no, no, aprovechando. Es que, joder, llevamos ya muchas funciones... ...y siempre me pregunto, o sea, ¿por qué llevo la maleta conmigo? ¿No la puedo dejar ahí?". -"Porque no puede estar ahí en la siguiente escena, porque yo me tropiezo con ella". -"Ah, no, eso sí, Sergio, me refiero a una razón o no justificación para mi personaje". -"Sandro, ¿por qué hacerlo lo que hacemos? A ver, ¿por qué sale este luego con los pantalones remangados haciendo el idiota? -"¿Eh? No, sin más rollo, ¿eh? -"No, no, si no pasa nada. Oye, pero ya que hemos parado, ¿por qué yo luego se hago con los pantalones así remangados? -"¿Los actos? ¿Quién sabe? -"Ah, ¿quién sabe? Claro, quién sabe, ¿vale? -"Los actos del ser humano son misteriosos". El proyecto Will is in the air de esta compañía pretende acercar el lenguaje del teatro de manera lúdica y diferente y desterrar la idea de que los clásicos son un aburrimiento, un lenguaje más actual para poder llegar a los jóvenes en un texto de Shakespeare, quizá el dramaturgo más importante de la historia. -"Nuestro principal propósito en este encuentro es desterrar la idea de que Shakespeare era un escritor elitista que solo escribía sobre temas elevados e inalcanzables para unos pocos iluminados. Vamos a ver, cualquier escritor lo que quiere es que se le lea, estar vivo, que se le manosee, ¿no? Pero no creo que exista en la historia ningún autor que escriba para una pequeña élite culta. -"No lo creo, Humberto Eco. Ahí lo dejo. ¿Vale? Vale, bien. Humberto Eco. -"Sanche Drago. También. Ahí lo dejo. Bien, bien. Bueno, pues salvo Sanche Drago y Humberto Eco... -"No, espera... No, eh, reja vosotros, no creo que exista en la historia... -"¿Nita, es un día, es un gesto? ¿En serio? ¿Vale? -"Ninco, no, 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 no... La solidaridad, no lo creo...